Dos argentinos, el robo del siglo. Nada saldrá como los ganeanos. Ah, 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 ah. ¿Qué es eso? Un vocalísimo. No se deja de jugar, ¿eh? Franchema. A un argentino nunca le putes a la madre. Cabre. Arriba de los malos, esto es un asalto. Atraco. Atraco. Y 2 de agosto, solo en cine. ¿Qué hace? Estoy ensayando, ¿cómo? Más gallego, más. Meta un coño, hostia.